Módulo académico de aprendizaje, gestión de almacenamiento, unidad didáctica 2, equipos de manipulación y sistemas de almacenamiento. En esta segunda unidad, equipos de manipulación y sistemas de almacenamiento, reconocerás todo lo relacionado con la información y los conceptos básicos que se requieren para el entendimiento del funcionamiento y la operación de los equipos para la manipulación de los materiales, así como los conceptos básicos para el funcionamiento de los diferentes tipos de sistemas de almacenamiento que se utilizan al interior de los almacenes, los centros de distribución y las plataformas de cross-docking. Con este aprendizaje, usted aprenderá sobre los usos, las aplicaciones y las características tanto de los equipos para la manipulación de materiales, así como los diferentes tipos de estanterías. Este conocimiento, vital para un profesional en logística, le permitirá realizar diseños y mejoras en procesos de almacenamiento ya implementados. Así que bienvenidos al maravilloso mundo logístico. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.